Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me aleja cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón será tan feliz? Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Un imposible amor Me está matando sin piedad Amor que nunca he de lograr ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación Y alejarla de mi pensamiento? Atado a una cadena Atado a una cadena Sin poderme libertar La suerte se burla de mí Vivo condenado Amor que mi pobre corazón Se muera de infelicidad Si cambia mi destino Y si la suerte me es feliz Consagro mi vivir para adorarte Quiero besar Quiero besar tus ojos tan divinos Quiero hacerte una mujer feliz Espero sea así Porque es terrible mi aflicción Sufrir no puedo más Tanta amargura Reina de mi amor Mi único anhelo Mi ilusión Sin ti Yo no puedo vivir Atado a una cadena Sin poderme libertar La suerte se burla de mí Vivo condenado a que Mi pobre corazón Se muera de infelicidad Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que comprendas Toda la verdad Yo nací de pobres Así que hizo el destino Mas también los pobres Tienen derecho a amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego en algo Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta de cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la magnífica intención Del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Si te interesa Esta propuesta De cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre Amor de pobre No es mentira Ni pecado Es la magnífica Intención Del corazón Si te decides Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Si la ves Por favor Dile Que me hace falta Su querer Que en la distancia La tengo Que recordar Y esa mirada Apasionante La quisiera encontrar Si la ves Dile que no duermo Pensando en volverla a ver Y aquella entrega Que me daba Con placer Hoy la recuerdo Y me dan ganas De llorar Si la ves Dile que la espero Por si quiere comenzar Que mi casa Es la suya Igual que ayer Si la ves Que esa sonrisa Flor de labios Quisiera hoy besar Que la espero Por si quiere regresar Si la ves Dile que sueño Con volverla a enamorar Que me hace falta Su ternura Eso es verdad Y que la quiero Con el alma Y aún más Si la ves Que me desespero En esta soledad Y que deseo Una oportunidad Si la ves Que me perdones Se lo pido De favor Que ya no puedo aguantarme Sin su amor Si la ves Si la ves Dile que no duermo Pensando En volverla a ver Y aquella entrega Que me daba Con placer Hoy la recuerdo Y me dan ganas De llorar Tú me enseñaste Del amor La razón En cada entrega Y me llevaste Y me llevaste Donde solo por amor Algunos llegan Tú me entregaste Tanto amor En tus pasiones Que aún me quedan Pero cuando te vayas Amor No sé qué haré Pero qué Voy a hacer Amor Cuando mis labios Reclamen Tus besos Qué voy a hacer Cuando mis ojos Descubran Tu ausencia Qué voy a hacer Si me enseñaste Profesora Tantas cosas Solo a querer Pero qué voy a hacer Amor Si te olvidaste De enseñarme A olvidarte Qué voy a hacer Si te veo En cada cosa A cada instante Qué voy a hacer Si del amor Tan solo amarte Me enseñaste Qué voy a hacer ¡Ay Dios mío! Tú me enseñaste Del amor La razón En cada entrega Y me llevaste Donde solo por amor Algunos llegan Tú me entregaste Tanto amor En tus pasiones Que aún Me quedan Pero cuando Te vayas Amor No sé qué haré Pero qué Voy a hacer Amor Cuando mis labios Reclamen Tus besos Qué voy a hacer Cuando mis ojos Descubran Tu ausencia Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si me enseñaste Profesora Tantas cosas Sólo a querer Pero qué voy a hacer Amor Si te olvidaste De enseñarme A olvidarte Qué voy a hacer Si te veo En cada cosa A cada instante Qué voy a hacer Si del amor Tan solo amarte Me enseñaste Estoy aquí Junto a tu puerta Esperando que al fin Me recibas Después de todo No fue de ambos La culpa Así es La vida En cambio Yo Yo reconozco Sé que mereces Una explicación A veces Actuamos Como un animal Te pido Perdón Te pido Te hice Muerte Aquella noche Sembré en tu cuerpo Toda Mi pasión Y hoy Asustada No quieres Ni verme Por mi actuación Ya ves mi amor En tus entrañas Crece un hijo mío Que cuidaré Con todo Mi cariño Y comprensión Y en cuanto a ti No te abandono Te llevo conmigo Para brindarle Sansos Mi abrigo Hogar Y amor Porque miras así Y no confías a mí Tus hondos pensamientos Si bien sabes que yo Te supe comprender En todos los momentos No quiero que ocultes Ni dudas ni rencor Que puedan deshacer Nuestro amor Por qué miras así Haciéndome sufrir Y castigas mi alma Entre tu amor Y mi amor Debe existir la verdad Ya no podemos jugar Con nuestras almas los dos Entre tu amor Entre tu amor Y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa Ante Dios Que es imposible olvidar Y mal podré curarme Curarme la ante vida Salvándome la vida Consolomarme más Consolomarme más ¡Ay, Dios mío! 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 Mi amor Mi amor Quiero pedirte Pedirte tu perdón Desde que no estás aquí Y mi amor Y mi amor Viví en desesperación Tú sabes Tú sabes Que él fue tu primer amor Y al verte hablar con él La rabia me cegó Te dije palabras cruel Lo sé muy bien Perdóname Lo que no quiero mujer Que alguien pueda creer Que me eres infiel Anoche Soñé besándote Y al no tenerte junto a mí Me desperté llamándote Me desperté llamándote Me desperté llamándote Me desperté llamándote Te diré palabras cruel Lo sé muy bien Perdóname Perdóname Porque no quiero mujer Que alguien pueda creer Que alguien pueda creer Que me eres infiel Anoche Soñé besándote Y al no tenerte junto a mí Me desperté llamándote Alegría Sóñé besándote vivándote Los Únicamente tú Eres el todo de mi ser Porque al faltarme tu querer Me muero de inquietud Sabes que para mí No hay otro amor como tu amor Ni nada igual a la pasión Ay, que siento yo por ti Tú, de mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú Tú, que eres alma de mi alma La que perturba la calma y la inquietud Ven, que la dicha nos espera Más no tornes en quimera Esta ilusión Ven, y hundemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Suena Martínez Más no tornes en quimera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi amor, tu engaño me entrega licor Vengo a decirte de una vez Que nunca más te olvidaré Las penas de un hombre mujer Son penas amargas también Destroza la vida, el dolor no se puede borrar La pena de amor que sentí Es por tu querer que perdí En brazos de extraña pasión Que sé muy bien que harás sufrir Y por eso he venido A cantar de mi pena Amarga como llanto Pena de hombre Ay, creo que amarga Esos sentos negros Que me miraban Esa mirada extraña Que me turbaban Esas palabras tuyas Maravillosas Esos besos probados Tantas cosas Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré Lo que yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te puedo olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie, nadie Sabrá jamás Cuánto te quise Nadie, nadie Comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor Atravesé la noche Hasta tu casa Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma En un canto casi mudo Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia De la noche Soñando con la luz De tu mirada Anduve los caminos Más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago De las estrellas Un collar Y serás la envidia De las muchachas De este lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo moro solo Mi amor por ti Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo A través de un cristal Miro mi rostro Y veo la dual realidad Reflejarse en mis ojos Mis frustraciones Mis grandes logros Mis realizaciones Mis sufrimientos Mis tiempos mejores Mis alegrías También mis dolores Mi piel tan terza Y las arrugas De mis interiores Grandes romances Grandes decepciones Mis enemigos Mis enemigos Y amigos mejores Yo todo lo he visto A través de un cristal A través de un cristal Toda mi vida La he visto pasar He tenido que reír Y llorar Al enfrentarme Con mi realidad A través de un cristal A través de un cristal Con mi otra cara Tuve que pelear Y convencerla De que aún tengo más Que aún tengo fuerzas Para luchar Y no voy a negar Y no voy a negar Que aunque a veces Me he visto flaquear Y en mi interior Ya no es mi crecer También mi alma He puesto a gatear Y las arrugas De mi vida Con voluntad Me las quitaré Para no ver Arrúgase en mi ser Para volver a ser Niño otra vez Yo lo desmayaré Hasta lograr Ver en mi renacer Lo que al nacer De Dios serené Entonces podré Gritarle al espejo Nací otra vez Si yo pudiera Borrar su vida La borraría Aunque quisiera También así Borrar la mía Al conocerla Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al querer La me malquería Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Soy malquerido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Pero dejarla Por Dios No puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo De noche y día De noche y día Vive conmigo Aún así